Oye, un guerrero más del reino, DJ Mads de cero, vestido con almas de ellos, 24-0, ey, esto es decir ladies and gentlemen, welcome, ey, al mixtape de este cero, Let's go, let's go, nunca pensaba escribir de esto, hablar de esto, ni mucho menos cantar de esto, todo es gracias al maestro, yo solo me dejo usar y pues se le hace el resto, ey, Él es el que me da las rimas, el que me anima, de sacar las bocinas pa' la esquina, va a predicar las palabras a través de rimas, y ve que Jesús es la mejor medicina, me va, quedé en la barca y dejé mis redes, Mi llamado fue Mateo 419, pues dejé de hacer lo que antes hacía, ya no soy el mismo, ahora le sirvo al machine, pues tengo claro mi destino, encontré el camino, pues Él me regaló este flow divino, yo tengo claro mi destino, encontré el camino, pues Él me regaló este flow divino, I got Jesus in my mind, I got Jesus in my heart, you know, I got Jesus in my mind, I got Jesus, 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 I got Jesus in my mind, I got Jesus, 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 malicia, el enemigo está afligido porque una mala noticia, ahora es uno más pa' Dios y desde cero la primicia. Tengo a Jesús en mi corazón, fue la inspiración pa' que escribiera y otra canción, no me avergüenzo el evangelio, es poder de Dios mi hermano, como lo dice Pablo en la carta de los hermanos. Tengo a Jesús en mi corazón, fue la inspiración pa' que escribiera y otra canción, no me avergüenzo el evangelio, es poder de Dios mi hermano, como lo dice Pablo en la carta de los hermanos. I got Jesus in my mind, I got Jesus, in my heart, you know, I got Jesus, in my mind, I got Jesus, Jesus, Jesus. Hey, ladies and gentlemen, welcome to the mixtape.